¡Ajá! ¡Aquí estáis! Ya pensaba que os habíais hecho demasiado famoso para dejaros ver por aquí. Me temo que no he oído nada más de vuestra hermana. Y poco más puedo hacer. Mas todavía hay esperanza. Una evidente ciega vive entre el clan de bandidos de Twin Blade. Y quizá os pueda decir algo sobre vuestra hermana. La evidente acompaña al propio rey bandido. Y no es ninguna coincidencia que a los bandidos les haya ido tan bien últimamente. ¿Oísteis hablar de Twin Blade? Tiempo A fue un héroe. Un hombre gigante. Pero demostraba escasa paciencia para con el gremio. Se marchó y se unió a una docena de facciones de bandidos. Siempre sospeché que era responsable del ataque a vuestro hogar. Esta podría ser la oportunidad de vengaros. El campamento no puede estar lejos de aquí. Suelen atacar el pueblo a menudo. He dejado una tarjeta de encargo en el gremio con los detalles. Id al gremio a por más encargos. Y no estáis. Tenéis que encontrar el campamento de los Van... No, 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 no. Me siento mucho más feliz con el atleta. ¡Se refuerza! Golf Moneda, jugad aquí. Dadme una birra. Saludos, Oe, soy, veréis, Pororocan, nada especial. Os observo bien. La vida del bardo es sencilla. Sin grandes peli... Lo peor es con se cantando para... Con toda la vida, grandes aventuras. Su juventud para hacer frente. La gente de la granja huerto... Ponernos una cerveza, ¿vale? He oído hablar de vos. Todavía pienso... Salgo aquí a menudo a observar el mar. Mi querido marido se perdió en el mar hace años. Se marchó en una expedición de pesca y jamás regresó. Aún no he perdido la esperanza de volver a verle algún día. Por favor, ¿por qué no es? No sé. ¿Por qué, por qué, por qué no regresasteis jamás? ¿Por qué? Deberéis pasar ocultos ante los bandidos para ir a su campamento. Si cualquiera de ellos os ve, darán la alarma y cerrarán la puerta. Y en tal caso tendréis que permanecer escondido un rato hasta que vuelvan a abrirlas. ¡Intrusos, cerrad la puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Foder! ¿Dónde están los guardias? ¡Sacad los hombres ahí fuera! ¡Sacad los hombres! ¡Sacad los hombres! ¡Intrusos, cerrad la puerta! ¡Sacad los hombres! ¡Sacad los hombres! ¡Ahí está! ¡No abráis las puertas todavía! 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 ¡Fuera! ¡No abráis las puertas todavía! 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 ¡Muy DA´ esa puertas todavía! ¿Sabéis lo que le pasó a Stern? No. ¿Qué ha hecho esta vez ese idiota? Solo perdió su gorra en un asalto. Le costó una semana poder volver a entrar en el campamento. Sí, no te dejan entrar a menos que lleves el equipo completo. En mi opinión, el viejo Twin Blade se está poniendo algo nervioso. No sé qué le habrá dado. ¡Eh! ¡Quien va! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ ¿ la puerta? la puerta está abierta? os ella sacad Vuestro? acero, y 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 e y y y y y y y мол? Se encendió únicamente con una furibunda mirada, así que su jefe le arrancó los ojos. Los asaltantes tomaron a la madre del chico y dejaron a Teresa sola en el bosque. Por tres días se arrastró, ciega y desolada, hasta que la encontraron unos bandidos. Twin Blade y sus hombres. Así empezó una nueva vida de servidumbre en su clan. Pero el rey de los bandidos presintió su excepcional fuerza y poder de voluntad y la escuchó susurrar oscuras verdades proféticas en sueños. Aquellos incapaces de aceptar a esta menuda chica fiega como mano derecha de su amo no duraban mucho. Cuando atacaban, ella los mataba, sin piedad, sin emoción. Pues este era ahora su lugar en el mundo. He visto tantas cosas, tantas matanzas, tanta muerte. Os he visto, hermanito, en un ruedo de sangre y arena. Una arena llena de secretos. Y he visto la opción por la que un día os decantaréis, entre la luz y la oscuridad. ¿Teresa? Lo siento, Twin Blade. Vuestro camino discurre ahora en solitario. Todos los muestros lo hacen. Pero antes de partir, hermano, tengo un regalo. Por todos los cumpleaños que me perdí. Un poder que nos viene de familia. Os encuentro mientras dormís y cuando la luz del día se desvanece. ¿A qué esperáis? Rematadlo o dejadme en paz. Sea como fuere, estoy muerto. Ya no soy rey de nadie. Ya veréis, garaje. Pero no me matéis. No quiero morir así. Contadlo. Yo también fui un hombre. ¿Sabéis? Si así es, compréis. Sea como fuere. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!